¡Santos de mí, sin miedo, sin temor, mas con gozo andad! Aunque cruel jornada esta es, Dios nos da su bondad. Mejor no seré sin procurar, afán inútil alejar. Y pasará el ganador, o está todo bien. ¿Por qué decís que es dura la porción, ese error no temáis? ¿Por qué pensáis ganar gran calajón, si luchar evitáis? Ceñid los lobos con valor, jamás los puede Dios dejar. Y el refrán ya cantaréis, oh, está todo bien. Hacia el sol, lo Dios lo preparó, buscaremos lugar. Lo libre ya de miedo y dolor, nos permitan morar. Cantemos y en alta voz, la gloria es al Señor y Dios. Y sobre todo el refrán, oh, está todo bien. Aunque morir nos toque sin llegar, oh, qué gozo y paz. Podremos ya, sin penas ni dolor, con los gustos morar. Así la vida Dios nos da, para vivir en paz allá. Hacemos alto el refrán, oh, está todo bien. Hacemos alto el refrán, oh, está todo bien.